Quisiera morirme de una buena pena Porque esto que amara te encontrará con problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarme Pero me arrepiento de dar el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que viví Vamos a cantar todos Dime cantinero A los cuantos traigos Ella me cambió por unas monedas Hoy quiero volver mejor que no Porque ya no quiero saber Solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo Esa gritita rosa Vamos a cantar que suena bonito Dime cantinero Dime cantinero A los cuantos traigos Ella me cambió por unas monedas Hoy quiero volver mejor que no Hoy quiero volver mejor que no Porque ya no quiero Porque ya no quiero Recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La vez para ver Seguiendo a mi cielo